¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bloqueante el shock! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, cierta! ¡Torreta desplegada! ¡Queda un enemigo! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Quedan 30 segundos Spike soltado en den Definitiva la preparada La Spike es mía Solo queda un jugador ¿Cómo corre? Quedan 30 segundos Más plantada Aún no Un enemigo Suscuridad despegada Increíble Spike soltado en den Queda aún un enemigo A aguantar Recargando ¿Cómo que te puedo entrar a la vuelta? ¡Muang! ¡Megame! ¡Megame! ¡No! 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 ¡Quite el camino! ¡Venga aquí! ¡Desvanezco! ¡No! No hay cargas... ¡Ojo que da! ¡Viva! 1 no otra no sabía que estaba ahí otra sobre este camino aguanta aguanta ahí aguanta spike soltada en abre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!